Hola, hola, hola. ¿Quién anda por ahí, chiquitinas? ¿Quién anda por ahí? Buenas noches. Hola, hola. ¿Quién me va a saludar el día de hoy? ¿Por dónde empezamos, chiquitas? Buenas noches. ¿Cómo están? Juanita, hola. Buenas noches. La primera en conectarse. Bienvenida. ¿Cómo están, niñita? Hola. A ver, ¿quién más me saluda? Mientras voy abriendo un resistol por acá. Hola, Consuelo, Beatriz, Tarol. ¿Cómo están? Buenas noches. Veintitrés personitas, chicas, entrando y ayudándome a compartir. ¿Les parece bien? Bienvenida, chiquitas, en lo que empezamos, ayúdenme a compartir, que no les quita mucho tiempo. Les agradezco que estén aquí. Marisela Alonso, Tan Hermida, Marta Ponte, hola. Norma Darino, Guille Aranda, Terrezón Martínez. ¿Cómo están? Sonia Guerra. Hola, hola, chiquitas. Pues acá, miren, llena de perros. Ando llena de perros. Hola, hola, las saludo a todas. Buenas noches, chicas. Galixia, Juanita Suazo. Bien, gracias a Dios y contenta porque estás muy bien. Muchas gracias, Juanita. Linda Rosa, Susan Sheff, Keila Lucila, Lucia Denez, Keila, Keila, hola. ¿Cómo están, chicas? 42 personitas, buenas noches. ¿Cómo están todas ustedes, chiquitas? Ok, estamos buscando a personajes de Paw Patrol. Hoy es el último perrito que es la perrita que se llama Everest, chica. Es la perrita de la nieve. Sale la perrita de la montaña. Muy bien, chicas. Bueno, pues ya vamos a empezar y como pueden ver, por aquí ya tengo varias cosas preparadas para hacerlo un poquito más, este, más fácil, más rápido. Y, pues bueno, todas ustedes, después de seis perros que ya llevamos, yo creo que ya saben perfectamente el armado de la cara, el armado del cuerpo, de las patitas. Sin embargo, vamos a hacer un pequeñito, este, refuerzo aquí en la clase para ver, ¿sale? Bueno. Vamos a empezar, chicas. Y el día de hoy vamos a empezar con la tablita. Esa sí. Esa sí no la tengo lista. Por ahí vamos a empezar. Y yo creo, chicas, que la vamos a forrar en color blanco. Blanco porque ella está en la nieve. Entonces se me hace bien ponerla sobre color blanco, chiquitas. Bueno, pues, ok. Buenas noches a todas las que se van sumando. Cárdenas, Elmi, Consuelo Bonilla, Rosy Martínez, ¿cómo están todos ustedes? Espero que su noche sea muy buena. Dayan Rosales, Xochitl Fernández, Carria Aguirre, mi niña alemana, saludos yo. Muchos saludos y besos a tu niña, nena. Pati Cruz, Lucia Denise, Ana Reyes, Beatriz Gal, García, Milvia Vázquez, Beatriz, Eneida Sazueta, buenas noches. Linda Rosendo, Tania Hermida, Kela Lucila, buenas noches a todas ustedes. Linda Rosa. Y empezamos, chicas. Empezamos, Mónica López, también saluditos. Mario Ornelas, Mario Ornelas anda bien contenta que se nos va de viaje, chicas. Orellana Lorena, ¿cómo estás? Ojo Picasso. Marlene Bello. ¿Qué hiciste, don Pedro? Eres mío. ¿Por qué yo? Ah, pues sí. Ok, chicas. Verónica Flores, vamos a empezar. Galaguz, bienvenidas, buenas noches. Y vamos a empezar forrando la tablita del día de hoy. Y la vamos a forrar en color blanco, ya que esta perrita se supone que vive en la montaña de nieve. Ok. Bueno, ya tenemos por aquí bastante pegafuerte suficiente. El pegafuerte es pegamento del instantáneo, chicas. Ok. Vamos a cortar los excesos. Uno por aquí. Y vamos a aprovechar que tenemos esta tablita que es de madera. Y la vamos a ocupar como regla para hacer los cortes de los excesos. Ok. Hola, Susan Borreira García Margot. Desde Costa Rica, pura vida. ¡Qué padre! Bueno, pues aquí tenemos nuestra tablita, chicas. Y el día de hoy van a ir sus patitas en color blanco y el cuerpo de ella es este moradito. Entonces, piernas van color morado. Sale. Ya tengo yo por aquí forradas tres patitas. Sin embargo, la patita número cuatro no la forré para hacerlo con ustedes. Ok. Vamos a abrir por aquí. Vamos a traernos un frasquito y vamos a llevar este pedacito que es más grande que la bolita al calor. Y rapidito, rapidito, vamos a poner silicón en esta pieza. Ok. La vamos a recargar aquí. Aquí abrimos nuestra quesadillera y sacamos nuestro foamy, lo llevamos por encima y bajamos el foamy sobando. Ok. Ahí está ya lista esta patita y vamos a cortarle el exceso. Traten de tener unas tijeritas de punta para que les facilite este corte. Y por acá, chiquitas, tenemos un pedacito de foamy blanco al cual le vamos a pegar esta patita para hacer su parte de abajo. Así, chicas. Sale. Eudelia, buenas noches. Mairena, Mairena. ¿Cómo estás, Borreta García? Margot González. Ahí está, chicas. Sale. Me voy a traer por aquí un plumón que tengo en color lila para dibujarle las tres peseñitas de adelante. Miren. Solo así. Ok. Y pues bueno, vamos a empezar fijando dos patitas por aquí. Vamos a hacerlo con silicón. Esto es para que vean que se puede hacer tanto con silicón como con pegamento de contacto instantáneo. Ok. La separación que va a haber entre patita y patita es un dedito, chicas. Ahí está. Sale. Vamos a esperar a que seque para que ya no se muevan. Y mientras les voy a enseñar a hacer la pierna. Para la pierna, chicas, es este corte. Es la parte de abajo de una hoja tamaño carta. Miren. ¿Qué tal? Tengo aquí unicel, foamy, no sé qué es. Ahí está, chicas. Vamos a enrollar esta pierna por todo lo largo de esta pieza sin apretar tanto. Aquí ya tengo una hecha para que la vean. Ok. Y por aquí vamos a cerrar esta pieza. Esta vez ella también lleva pelaje en la parte de abajo. Pero esta vez es mucho más cortito, chicas. Miren. Más o menos lo de un dedo y luego empiezan los piquitos. Ok. Y vamos a empezar a ponérselo a esta pieza. Vamos a empezar colocando pegamento por aquí para fijar esta parte de la patita. Así. Y después nos vamos a ir colocando pegamento arriba y abajo para que peguen bien los pelitos. Así. Vamos a ir pasando y vamos dándole un toquecito a los pelitos hasta llegar al otro extremo de esta pieza, chicas. Así. ¿Sale? Bueno. Ahora, niñas, vamos a tomar esta parte, pero la vamos a tomar de frente a nosotros. Vamos a tomar pegamento instantáneo y vamos a poner suficiente pegamento aquí. Y vamos a pegar cada una de estas piernitas. Ok. Ahí ya está una. No le he recortado este corte sesgado que ya tiene esta. Ahorita lo vamos a hacer guiándonos en el corte que tiene ella para que queden a la misma altura. A ver. Vamos a hacer un poquito de presión para que pegue bien bien esta pieza. Y nos quede exactamente así, chicas. ¿Ya vieron estas patitas cómo quedan? Ahora, voy a tomar mi tijera y guiándome en este corte, voy a hacer este segundo corte. Miren, voy a cortar un poquito más. Muy poquito para que queden parejas. Ahí está. Ahora, chiquitas, voy a forrar el cuerpo de esta perrita. El día de hoy va a ir forrado en color verde agua. Luz Helena, Dayan, Lulu Jaime, buenas noches. Genial, así rinde más exactamente, chicas. Dice por aquí, Estrella Andarte, buenas noches. Yanori Murillo, hola. Alba Renoso, ¿cómo estás? Chiquita, Fomi RD, Emil González, Ave Frenix, Eudelia, Mayrena, Mayrena. Muy bien, ella nos saluda desde Nicaragua. Ok, Mayrena, Mayrena, muy bien, bienvenida. Charito Guzmán, aquí presente. Gracias, Charito. Ok, chicas, para el cuerpo de ella, acuérdense, vamos a usar este tono que es en verde agua. Si no lo tuvieran, chicas, háganlo en azul cielo, porque no es fácil conseguir este tono. Ok, miren, lo vamos a mandar al calor. Vamos a traer nuestro frasquito sobre el que termoformamos. Y estas son dos bolitas del número 5, que están unidas previamente haciendo un corte en cada bolita para que tomen una parte plana y puedan unirse entre sí. Ok, si tienen dudas, vayan a ver algunos de los otros videos de los perritos. Entonces, ahí lo hemos hecho. La vamos a colocar aquí. Uy, uy, se me va a quemar este foamy. A ver, ya quedó ahí. Y vamos a traer este foamy que no está caliente, está hirviendo, chicas. Vamos a estirar un poquito y lo vamos a llevar por encima. Ahí está. Ok. Vamos a bajar, como siempre, sobando para que pegue perfectamente. Y voy a empezar a lidiar con el WhatsApp. Porque no sé si toda la gente todavía no sabe que estoy transmitiendo hasta ahora. Ok, muy bien. Bueno. Listo, chicas. Vamos a cortar el exceso de este termoformado. Y ya no encuentro... Mi vista con ustedes. Acá andamos. Ok. Julie Flores, Sandra Pacheco, Ángeles Zapata, Luz Helena. Se ve mejor, gracias a Dios. Me siento mucho mejor, chicas. Miren. Ya puedo sonreír. Me encanto, me encanto. Pero no por otra cosa, sino porque... A mí me gusta sonreír, chicas. Me gusta sonreír. Me gusta cantar. No podía cantar. No saben cómo amo y adoro cantar. No lo hago bien. Sin embargo, estoy aquí a veces haciendo algún muñeco. Pongo mi música. Me gusta mucho la banda. Me gusta Lupita D'Alessio. Me gusta Amanda Miguel. Me gustan los de Pimpinela. Y siempre estoy cantando. Pero esta vez que tuve lo del problema de la cara, definitivamente me cansaba. Así como de hablar, pues obviamente me cansaba de cantar. Y no lo podía hacer bien. No podía pronunciar bien todas las palabras. Entonces, pues ya, ya, ya me pongo a cantar otra vez. Ya. Ya me siento contenta por esa parte. Hay muchas cosas, pues que nos cambian el día. A veces para bien, a veces para mal. Pero pues, chicas. Creo que eso nos pasa a más de una, ¿verdad? Aquí está ya esta parte termoformada. Y vamos a tomar esta tira que es de un centímetro. Y la corté a lo largo de la hoja, chicas. ¿Vale? Vamos a poner un puntito de pegamento por aquí. Y vamos a fijar esta pieza. ¿Ok? Ahora, chicas. Vamos a llevarla por encima. Tapando todas las imperfecciones de este termoformado. ¿Ok? Bueno. Ahí va, chicas. Sale. La vamos a llevar por todas las piezas hasta llegar al otro extremo. Listo. Vamos a cortar el exceso. Y ya tenemos el cuerpecito. Recuerden que también vamos a cortar esta tirita que ha de medir unos 4 centímetros. 4 milímetros. Y la vamos a colocar en la parte de abajo por toda la mitad. Así. Por toda la mitad. Listo. Ahí está. Y se supone que ese es el cierre de su suéter. Sale, chicas. Ahora vamos a colocar este cuerpo a estas patitas. Y vamos a poner estas aquí atrás sin pegar. Hasta que veamos cuál será su posición correcta. Y la vamos a pegar así. Sale. Recuerden que aquí vamos a hacer un poquito de presión. Y esperar unos cuantos segundos para que el pegamento haga su efecto. Y pegue perfectamente. ¿Ok? Bueno. Voy a tomar por aquí y voy a pegar. Así. Voy a hacer un poquito de tiempo. Con la intención de que pegue perfectamente bien la pierna. Y después no se me despegue. Listo. Ahí está una parte. Y lo mismo vamos a hacer con la patita de acá. Suficiente pegamento, chicas. Es pegamento instantáneo. Sin duda lo pueden hacer también con silicón. Pero va a tardar más tiempo en secar. Pero sí se puede. ¿Ok? Solamente no pongan en exceso el silicón. Porque si no después se les va a derramar y se les va a ensuciar su trabajo. ¿Ok? Hola Norma Tenorio. Buenas noches. Yo a Pamelit. Soy nueva desde Ecuador. Bienvenida. Bienvenida yo a Pamelit. Nos encanta tener gente nueva. En la descripción de este video, chicas, para las niñas que van entrando. Tengo la descripción del enlace de la página del grupo y de nuestro canal en YouTube. Y quiero comentarles, chicas, que ya rebasamos los 1200 seguidores en YouTube. Ya rebasamos las 4000 horas. Y a lo mejor vamos a empezar a hacer nuestros videos y ya van a salir comerciales. Les pido, por favor, su apoyo para que en esos comerciales no se salten los comerciales. Yo sé que a veces es tedioso. Pero apóyanme viendo los comerciales. Con eso me van a ayudar bastante. ¿Sale, chiquitas? Bueno. Saludos desde Monterrey, dice Azucena. Naody, buenas noches desde Perú. SP, hola, ¿cómo estás? Elvira Quispe. Azucena de la Rosa. Margarita Gutiérrez. Jessica Garrido. Norma Tenorio. Joa. Alicia Segura. Te ves hermosísima. Dice, miren, ay, nena, dile a tu niña que muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Pero les voy a decir una cosa. Me siento increíble cada que me pongo mi mandil porque amo estos colores. Y, pues, miren, me encanta, me encanta mi logo. Y, pues, muchas gracias por el halago, chiquitas. Gloria Torres. María Antonieta. Luz Helena. Susan. Ángeles Zapata. Sandra Pacheco. Yuyu Flores. Charito Guzmán. Espero que no se me pase ninguna, chicas. Trato. Pero yo sé que no siempre puedo saludar a todas. Pero de corazón, un saludo para todas ustedes. Vamos a acomodar las patitas de atrás. De manera que cuando peguemos, el cuerpo caiga sobre ellas, chicas. Miren, ahorita que ya peguemos las patitas, vamos a bajar el cuerpecito. Y ahí es donde va a recargar. ¿Ok? Ya que yo las tengo en esa posición que yo creo que es la correcta, voy a quitar una patita. Le ponemos pegamento y la regresamos. Estas patitas de atrás no llevan separación entre sí, chicas. Ellas sí están, a diferencia de las de adelante. Están unas junto, justo junto a la otra. ¿Ok? A diferencia de estas, miren, que sí están más separadas. Ahora, chicas, vamos a tomar pegamento y vamos a poner un toquecito arriba de cada patita. Y voy a recargar ahí el cuerpo. Miren. Vamos a esperar unos segunditos para que ahorita que yo quite mi mano no se levante. Miren, ahí está. Ya quedó ahí recargadito. Y tenemos estos cortes, chicas, para las piernas. Miren, estos son los cortes para las piernas traseras. Vamos a poner pegamento arriba y abajo. Y vamos a colocar estas piernitas, chicas, con esta pancita hacia adelante. Y una parte en la patita y otra parte en el cuerpo. Así. La pancita a la que me refiero es esta pancita, chicas. Que quede hacia adelante. ¿Ok? Y vamos a hacer lo mismo con esta otra pieza. Lo mismo exactamente. María de Rosario, buenas noches. Ángeles Tapia, bienvenidas, chicas. ¿Ok? Ya está ahí pegada la otra piernita. ¿Y qué vamos a hacer ahora, chiquitas? Vamos a ponerle las orillitas de esta pieza. ¿Ok? Tenemos, debemos de tener por aquí. Ah, ya sé. Es que estas piezas, estas manguitas de este suéter, son amarillas, chicas. Entonces, esta es la parte de abajo de una hoja tamaño carta. Y vamos a cortar a la mitad. Vamos a poner un toquecito de pegamento en la puntita. Y lo vamos a llevar aquí, miren, por abajo de la primera piernita. Ahí ya se quedó fijo, miren. Ahora, vamos a poner pegamento por todo alrededor de la patita. Y por ahí, justamente, vamos a pasar esta línea, chicas. Miren. Ya vieron cómo se ve ahí hermosa esta combinación de colores. Cortamos aquí el exceso. Y en esta partecita que nos quedó, ponemos un poco de pegamento. Y con nuestro mismo dedito, chicas, lo pasamos por abajo. ¿Sale? Para que tome este efecto como si fuera la manga. Ahora, lo mismo vamos a hacer con esta otra pieza. Y con la siguiente piernita. Marta Gutiérrez, buenas noches. Teresa Pérez. Alicia dice, soy Normita. Por nada es la verdad. Gracias, chica. Hola, Normita. Buenas noches. Bienvenida. Gracias por mirar mis videos, nenita. Ojalá y aprendas. Y un día nos enseñes qué has hecho con estas clases, nena. Dile a tu mamá que te comparta un poquito de foamy. Para que tú empieces también a hacer tus propias creaciones, chiquita. Ahí está, chicas. Lo mismo. Vamos a meterla por aquí abajo. Y ahí está. Sale. Ahora, vamos a tomar una tira. Que es también la parte de abajo de una hoja. Y la vamos a empezar a enrollar. Esta tira tiene una medida de alto de centímetro y medio, chicas. ¿Ok? Vamos a empezar a enrollar. Y al final cerramos esta pieza. Y esta pieza va a ser el cuello de esta perrita. Sale. Miren ahí. ¿Listo? Lo vamos a poner aquí encima. Este collarcito en color negro. Y esta perrita yo me adelanté a hacer algunas partes. Porque tiene más trabajo que las demás. Y ahorita van a ver a lo que me refiero. Vamos a pegar el cuello. Hacemos un poquito de presión. Ojalá me puedas regalar agua simple. Un poquito de presión así, chicas. Sale. Pero eso no es todo. Vamos a adelantarnos y le vamos a pegar su collar. Y ahorita van a ver por qué. Miren aquí el collarcito. Justo en medio. Ya saben, sobre el cierrecito gris. Así. Muchas gracias. Ahí está, chicas. Ahora, tengo por aquí un pedacito de foamy toalla. Yo lo corté así sin medir. Voy a ver si alcanza alrededor de su cuello. Y si lo alcanza, chicas. Pero miren. Esto más o menos tiene dos manos de ancho. Fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a poner pegamento por aquí. Y con mi brochita la voy a extender. Y los moldes son de venta así, nena. Cuestan 100 pesos y te incluye los 7 perros y el niño. Este es el último perrito de 7 perros que hemos hecho para esta colección. Aquí los puedes ver, mira. Mira. Tenemos a Chase. Tenemos a la perrita Sky. Tenemos al perrito Zuma. Al perrito Marshall. Y por último al perrito Rocky. Y tenemos al niño también. Nos hace falta rabo, chicas. Pero aunque la clase existe. Y los moldes existen. Yo ya vendí ese perro, chicas. Entonces, por eso no está aquí presente. Como quien dice, se nos fue. Pilar Valdivieso. Buenas noches, hermoso. Ya quisiera tener mis moldes. Adelante, chiquita. Comunícate conmigo por WhatsApp al 2226-6349-64. Y si no, pues por inbox, chiquita. ¿Vale? Qué rápido y fácil trabaja, chiquita. Gracias, nena. Ángeles, tape a mis esos perritos. ¿En cuánto? Mis, a ver. Mis y los moldes son de venta, sí. A ver, déjenme ver qué me dijo por aquí. ¿Esos perritos en cuánto se pueden dar? Yo los doy en 200, chicas. Yo los doy en 200, pero claro, le pongo el nombre que se me pida. Y el escudito de Paw Patrol que viene incluido en los moldes. Sale, miren. Ya tenemos esta pieza doblada y pegada a la mitad. Y lo que voy a hacer es hacer esto. Fíjense bien, eh. Vamos a poner pegamento en la parte de atrás del cuello, así. Para fijar a la mitad de esta pieza. Así. ¿Ok? La voy a pasar hacia adelante. Sin embargo, voy a hacer un cortecito aquí, en diagonal, para que no llegue a... No tape el cuellito, el escudito. ¿Ok? Entonces, ahí junto al escudito pongo un toquecito de pegamento. Y ahí es donde voy a dejar pegado este cuello. Así. Y lo mismo voy a hacer de este lado, miren. Ahora sí, que yo no les puedo dejar el molde exacto de este corte, porque a lo mejor les quedó a ustedes más grueso el cuello o más delgadito. Y les va a sobrar. Por eso siempre corten una pieza más grandecita, para que ustedes vayan calculando y vayan cortándolo a la medida de su perrito. Miren. Es así. ¿Ok? Este es el cuello calientito de su chamarrita. Y ahora sí, nos vamos a ir con la cabeza. ¿Ok? Dice por aquí, Alicia Segura, Susan Jefe, está todo hermoso. Gracias, chiquitas. Ya me trajo don Pedro Agüita. Salud. Gracias. Ok. Ahora, chicas, me voy a traer por aquí dos piezas de foamy. Una en morado, que es la parte de atrás de su cabeza, y una en blanco, que es la parte de adelante. ¿Ok? Vamos a empezar trayendo nuestro frasquito. Poniendo nuestro foamy al calor. Cerramos. Traemos nuestra cara que ya tengo hecha. Y no se van a perder de eso. Porque en cinco de los videos de Siete Perritos, hacemos la carita con ustedes. ¿Ok? Vamos a poner silicón justo donde está la marca de la línea de fábrica. Ahí está. Vamos a traer nuestro foamy ya calientito. Miren. Estiramos. Ojalá no se me rompa, si no lo repetimos. Estiramos y llevamos por encima, chicas. Así. ¿Vale? Ahora bajen. Con su mano y estiren. Esperen a que seque el silicón. Miren. Ahí está. Y ahora cortamos este exceso. ¿Vale? Susan Chef. Súper rápido. Sí, nena. Porque tengo. Tenía avanzado este trabajo. Y es que, ¿saben qué, chicas? Tengo que hacer unas muestras de un niño de primera comunión. Me urge hacerlas para poderlos entregar. Porque sí, este fin de semana está pesado. Y necesito cubrirlo. Entonces, ahí está, chicas. Ahora vamos a tomar el color en lila. Y también lo vamos a llevar al calor. Entonces, chicas. Necesito trabajar. Y ahorita, después de esto, voy a ponerme a hacer esa muestra. Para que me den bandera verde primero Dios. Y entregarlos lo más pronto posible. Aquí está ya caliente. Voy a estirar. Y lo voy a llevar por esta parte de atrás de la carita. Giovanna, mis, qué belleza le está quedando. Me encanta. Gracias, nena. Rita Piñas. Buenas noches. Llegué. Gracias, Cristina Santiago. Saludos a don Pedro. Don Pedro nada más entra y se va. Pero al final, yo les digo cuando les mandan saludos o algún comentario, chicas. Muchas gracias. Pues lo traigo. Bueno, no lo traigo. Solito, solito. Ya ni le gusta que le ordenen ya. Solito hoy anduvo este. Pues fue a trabajar un rato. Y este. Y andado lavando trases. Limpiando la cocina. Yo les digo aquí. Y se ríen, eh. Pero yo sé que se van a ríen. Pero. Ahora es clase de primera comunión. Susan, ya di clase de primera comunión de niño y niño. Ahí está, chicas. ¿Sale? Miren. Vamos a sacar una tira de este color lila. Para la unión. Como siempre. No lo saqué. Este. Yo le digo a don Pedro de broma. Que es la mapacha. Y me dicen. ¿Y por qué la mapacha? Le digo. Porque es mamá, papá y chacha. Pero porque don Pedro aquí hace de todo. Es chicas. Así como. Como yo estoy trabajando casi siempre. Él hace de todo. Él hace que hacer. Lo único que casi no hace don Pedro. Es comida. Pero en las mañanas. Él se encarga del desayuno. Y yo sin duda me encargo de la comida. A menos que de verdad tenga mucha carga de trabajo. Pues ya él va o compra algo. O cocina algo. ¿No? Dependiendo también como anda el bolsillo. Ahí está chicas. Vamos pasando esta tira. Para tapar las imperfecciones. ¿Ok? Por aquí. Listo chicas. Vamos a esperar a que pegue. Y cortamos el exceso. Listo. Ariana Papu. Buenas noches. Caja la mapacha. Sí chicas. La mapacha. Ahí está. Y ahora vamos a empezar poniéndole la nariz. Aquí está el moldecito de la nariz. Y si lo voy a llevar unos segunditos al calor. Mientras pongo pegamento por aquí. Y ya tenemos esta pieza calientita. Que se va a adherir perfectamente. A esta parte de la carita. ¿Ok? Bien chicas. Ahora vamos a marcar los ojitos. Vamos a tomar nuestra plantilla redonda. Esta es una plantilla de círculos marca Mecanorama. La pueden encontrar en Home Depot. En Office Max. En alguna papelería grande. ¿Sale? No es necesario que sea igual. Traten de que sea transparente. Pero no es necesario que sea exactamente igual. ¿Ok? Vamos a marcar los ojos. Antes de continuar. Voy a mirar con pluma. Voy a tratar de hacerlo con pluma. Espero en Dios. No equivocarme. Porque es pluma. Y si no entonces estoy perdida. Ahí ya nos quedó un ojito. Y por aquí. Carlos Ahí está chicas Ya están marcaditos mis dos ojos Y esta es una perrita niña Vamos a tomar pintura En color negro Estoy intentando Regañar a Carlos porque está de grosero Como está jugando Xbox Y espero que no lo hayan escuchado Y si si pues ustedes me entenderán ¿Verdad? Espero Vamos a buscar mi pincel Aquí está Para hacer unas pestañitas para ella Ok porque como les digo Ella es niña como Sky Y vamos a hacer Una pestañita Dos Tres Y cuatro así chicas Únicamente No hay que hacerle nada más Y lo mismo de este lado Una Vamos a tomar más pintura Dos Tres Y cuatro Ahí está chicas Ahora Vamos a ver la foto de ella Para ver si lleva algún tipo de ceja Creo que ni siquiera está por aquí No Pau Patro Pau Patro No está Vamos a buscarla por aquí Y Déjenme ver chicas No se me desesperen Donde anda esta perrita loca Ok Creo que no lleva cejas Porque además el gorrito Me parece que si se las ponemos Si las lleva Pero si se las pongo el gorrito Se las va a tapar Entonces No se las vamos a poner Ok Bueno Ahí está Vamos a tomar nuestro Plumón azul Plumón negro Y le vamos a hacer por aquí Sus puntitos Dos Tres Cuatro Cinco Y lo mismo de este lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y le vamos a hacer Su boquita chicas Ahí está Y lleva una sonrisita Listo niñas ¿Sale? Ahora esta niña Lleva el ojo De color Vamos a ver Lleva el ojo De color azul Chicas ¿Sale? Y yo me voy a traer por aquí Una Una este pinturita En azul metálico Que está muy bella Me encanta Y vamos a pintar Ese ojo De color azul ¿Ok? Bueno Vamos a traer por aquí El azul Y vamos a pintar Un ojito En medio En color azul Así ¿Ok? Y ahora vamos a pintar El otro En lo que se seca Vamos a hacer El gorrito Ahí está ¿Sale? Le voy a quitar aquí Un poquito Porque quedó más azul Uno que otro Y extendemos Vamos a dejarlos Acá Chicas Y vámonos Con el gorrito ¿Ok? Dice por aquí Yesenia Está bellísima Está quedando hermosa Dice Susana Karina Mis buenas noches A ver Aquí está Larguito lo que se escribió Son nueve en su grupo Gracias por aceptarme Realmente para mí Es un gusto Aprender de usted Y saber que su salud Va prosperando Para bien Dios le bendiga Siempre un saludo fuerte Desde color Muchas gracias Karina Eres bienvenida Ojalá y te gusten Y te sigan Gustando nuestras clases Elizabeth Gonza Marilda Martins Ella nos escribe Desde Brasil Y creo que puso Bonita noche Y un abrazo Desde Brasil ¿Ok? Chili Alrimago Alrimago Susan 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 Mapacha Ariana Papu Yesenia Susana Pilar Valdivieso Estoy haciendo el pago De los moldes Cuando compruebe Me avisa Claro que sí Pilar Ludivina Yáñez Hola mis Qué gusto verla Y saber que se encuentra mejor Lluvia de bendiciones Gracias Ludivina Muchas gracias Marilda Martínez Está linda Hola Patrulla Canina Profesora Gracias chicas Rosy Martínez Ja 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 Ok chicas Que Para qué me voy a parar A qué voy a ir Ya sé Voy a ir por otra Bolita del 7 Porque Vamos a hacer La parte de arriba El gorrito de arriba De esta De esta perrita Pero para mi mala suerte Creo que ya no tengo Aquí tengo Ok Es que solo compré Diez Chicas Porque esta Casi no la uso Pero bueno Vamos a quedarnos Por acá Y vamos a hacer Lo mismo que hicimos Ayer con el casco De este Suma Hola buenas noches Desde Poza Rica Soy nueva En este grupo Bienvenida Domínguez Frida Bienvenida Ojalá te guste Te quedes Nos ayudes a compartir Y este Sobre todo Te quedes Con la ¿Sale? A ver El gorrito de ella Es en color verde Agua también Y por aquí Ya tenemos Un pedacito Suficientemente Más grande Que esta bolita Ok Vamos a llevarla Al calor Y esta vez No vamos a poner Pegamento en esta Bolita chicas No lo vamos a hacer Vamos simplemente A traer el Foamy ya caliente Y vamos a Termoformar sobre Ok Bien Vamos a Esperar a que baje Un poquito Y ayer hice algo Que yo les dije Que nunca había hecho Y no les mentí Pero hoy lo vamos A volver a repetir Ustedes no alcanzan A ver Pero yo aquí Puedo ver a través Del foamy Como se marca La línea De este Fábrica Aquí se alcanza a ver Muy poquito Pero yo si lo alcanzo a ver Creo que ahí se alcanza a ver Un poquito Aquí está la rayita ¿Qué voy a hacer chicas? Voy a tomar mi cúter Y con mucho cuidado Voy a intentar Pasar este cúter Ligeramente Que corte el foamy Y lo voy a llevar Por todo alrededor Con mucho cuidado Con sus dedos chicas Por favor Lo vamos a llevar Por todo alrededor Así Haciendo un corte Ligeramente Y aunque estoy tocando La bolita De este Con este mismo corte No le va a afectar Miren Ya llegué al otro lado Y pues voy a bajar Por acá Lo que le sobra Ahí está Ahí está Miren Es justo la mitad Y como no pegué Puedo retirarla ¿Ok? ¿Qué voy a hacer chicas? Voy a traer mi carita Y voy a pegar por aquí Primero le voy a cortar Un poco Porque creo que no debe De ser tan Tan alta ¿Ok? Bueno ¿Vieron que la doblé A la mitad Para cortar el exceso? Así chicas Miren Así es como la necesito Justo cuando ustedes La pongan Y vean Donde quieren Que vaya su gorrito Ahí es donde Sujeten Yo en este caso Estoy sujetando Con este dedito Voy a traer mi pegamento Y voy a meter Entre la carita Y el gorrito Pegamento Y así Ligeramente Lo que alcance A pegar Y lo mismo Por acá chicas Por eso me gusta La brocha Miren Alcanza esos lugares Donde no entra La boquilla Del pegamento Así Ok Ahora chicas Vamos a tomar Otra vez Fomiento Esta vez Es lo largo De una hoja Esto es lo que mide Y vamos a hacer Lo mismo Que hicimos Con el cuello Vamos a poner Una tira De pegamento Y yo en mi caso Con mi brochita Lo voy a extender Así Y lo voy A doblar Por todo su largo Lo voy a doblar Ok Así Ok Miren Y ahora voy a traer Por acá Hoy ya me quedé pegada Voy a traer por acá Mi muñequita Y voy a poner Pegamento Voy a pasar Por aquí Y voy a ir pasando Esta mitad Por acá Chicas Así Lo que hice Al doblar Fue engordar El fomito Allá Para que se vea Resaltado Ok Entonces voy a seguir Poniendo pegamento Por aquí Para que al momento Que pase Esta tira Vaya quedando Pegadita Así Dice Dice Yanori Murillo Posal Dice Segura Carolina Chagoya Hola Se me fue la luz En su casa Por eso Llega No importa Carolina Lo importante Son dos cosas Que ya tienes luz Y que estás aquí Bienvenida Yesenia Chavarría Me encantan Esas caritas Gracias Chicas Voy a continuar Pasando pegamento Hasta cerrar Esta parte Del gorrito Así Y aquí Voy a cortar El exceso Listo Ahora tengo Por aquí Una tira Amarilla Y esta tira Amarilla Va a ir aquí Encima Va a ir aquí Encima Nada más Se va a ver Un poquito De este color Verde Voy a voltear Mi muñequita Y voy a poner Otra vez Por aquí Pegamento Voy a fijar Esta tira Y ahora si Estirando un poco Para adelgazarla Al mismo tiempo Que va Pasando por la gorrita Miren Así Ya vieron Como si se adelgaza Miren Vean como es Y como termina El final Seguimos pasando Pegamento Poco a poco Para que no se seque Y seguimos Estirando por aquí Esta línea Y pasándola Por alrededor Ella A diferencia De todos los otros No lleva escudo En la parte de arriba Chicas Eh Ahí está Vamos a terminar De este lado Cortando el exceso Y así es como Va quedando Nuestra gorrita Listo Ahora chicas Tengo por aquí Los cortes Para las orejitas Miren Son unos triangulitos Redondeados Pero me voy a traer Mi rubor Mari Profe Buenas noches Y ya saben Pongo un poquito De rubor aquí Tomo mi orejita Y le paso Mi dedito Por aquí Como si me estuviera Limpiando El dedo Así Ok Ahora lo mismo Voy a hacer Con esta otra Es nada más Para que quede Ese centro rosita Y voy a tomar Pegamento Voy a poner Una línea De pegamento Aquí Y voy a pasar Por aquí Voy a poner Por aquí Una orejita Así Ahora voy a hacer Lo mismo De este lado Voy a ver De frente Y voy a pasar A poner Mi orejita Hasta ahí Vamos así Chicas Sale Ya se secó Lo azul Y es momento De ponerlo negro Para que se vaya secando En lo que termina Sale Ahí está Y voy a Limpiar Mi Pincel Y voy a pasar Ahora El color negro Por dentro De este ojito azul Déjenme ver De frente Porque si yo no Veo de frente Generalmente Me equivoco Así Chicas Uno Y dos Ahí está Sin cubrir Todo el círculo Azul Chicas Así Ok Vamos a esperar A que seque Un poco Y mientras Seguimos Haciendo Esta cabecita Vamos a hacer Este tipo De pelaje Para su carita Miren Va a ir aquí ¿Cómo lo hacemos? Yo les voy a dejar Marcado Este corte Y este corte Lo vamos a A poner Sobre el lino Así En esta parte Vamos a cortar Al ras ¿Sale? Y en estas partes De aquí Vamos a dejar Un pequeño flequito Una pequeña Orillita Y las vamos a ubicar Aquí Miren Vamos a poner Aquí al ladito Del ojo Pegamento Y asegúrense De pegarla Correctamente ¿A qué me refiero? A que los pelitos Quedan como si fueran Hacia arriba Miren ¿Sale? No los vayan A poner hacia abajo ¿Ok? Entonces lo mismo Vamos a hacer Con esta Vamos a poner Pegamento Aquí a un lado Y vamos a ubicar Nuestros cabellitos Vamos a poner Más pegamento Si es necesario Como en este caso Hasta que pegue bien Miren Así Hasta ahí Vamos así Esta orejita Ya se bajó Y no debe Debe de quedar Paradita Pero como me recargué En ella La mano Ahí está Vamos a llevarla Al cuerpo Chicas Ahí está Miren Ok Y voy a Poner Pega fuerte Por aquí Suficiente Y viendo De frente Mi perrita Voy a Recargar Haciendo un poquito De presión Ok Uy Esta orejita Está Insistente Vamos a esperar A que pegue Chicas Y así es Como la llevamos Hasta este momento Miren Que hermosa Vamos a tomar Nuestra pintura Blanca Y vamos a hacer Y vamos a hacer Dos cosas Primero La luz De sus ojos Que es Tomando un palito De estos De banderilla En la parte Más plana Vamos a poner Simplemente Un círculo Chicas Así de fácil Un círculo O un puntito Grandecito Y vamos a tomar Nuestro liner Lo mojamos Con blanco Y hacemos Una pequeña luz Para su nariz Ahí está Ok Ahora chicas Vamos a hacer Su mochila Antes de la mochila Chicas Ya tengo aquí El corte Para la colita Y es lo mismo Miren Tenemos este corte En color Lila Mismo corte Que vamos a Pegar sobre Blanco Niñas Ok Sobre Homie Blanco Así De esta manera Pero ahora sí Sin dejar Filito Bueno Aunque quede Un pequeño Filito No importa Pero vamos a Tratar De ir Siguiendo El corte Que tiene La pieza Lila Ahí está Y vamos a Que se vea De un lado Blanco Y del otro Lado Lila Así Niñas Sale Que voy a Hacer Voy a Ponerle Pegamento En esta Puntita Y vamos a Pegar Por la Parte Lila La vamos A pegar Igual Que todos Por la Parte De abajo Y atrás Pero De lado Para que Sobresalga Por aquí Y por Atrás Se debe De ver Así Miren De un lado Blanco Y del otro Color Lila Sale Nos falta Su mochila Chicas Vamos a Hacer La mochila De ella Y para Eso Ya saben Necesitamos Un rectangulito De unicel Perdón Y tiene Una altura De dos Centímetros Niñas Vamos a Traer Nuestro Frasquito Por aquí Y vamos A cortar Un pedazo Suficientemente Más grande Que este Cuadro Ok Vamos Vamos Darle Suficiente Calor Y en Lo Que se Calienta Niñas Vamos A Poner Silicón En Esta Parte De La Mochila Ok Llevamos 43 Minutos Chicas Es Importante Por eso Adelante Ahí Está Chicas Miren Voy A estirar Muy Bien Y lo Voy A Llevar Por Esta Parte Así Como Si Fuera Una Bolita Tratando De Que Quede Bien Estirado De Todos Los Lados Tratando Chicas Porque Como Es Una Pieza Cuadrada O Rectangular Es Difícil Sale Pero Vamos A tratar De Que Así Sea Ahora Vamos A cortar Los Excesos Tal Cual Si Fuera Una Esfera O Un Zapato Ahí Está Aquí Por Ejemplo Miren Chicas No Pego Bien Y Aquí Vamos A Meter Pistola Y Vamos A Hacer Presión Para Que Pegue Bien Y Se Adhiera A Esta Forma Ok Ahora Vamos A Tarnos Por Aquí Esta Parte Donde Vamos A Pegar Nuestra Mochilita Sale Vamos A Poner Suficiente Silicón En Todos Sus Cuatro Áreas Y Por Aquí Ok Melina Ara Voy Llegando Buenas Noches Débora Que Hermoso Trabajo Cristina Santiago Miren Yo Les Dije Que Aprovechando La Parte De Abajo Miren Yo Lo Que Dice Cortarla Al ras De esta De esta Maletita Ya nada más Corto Al ras De acá Y lo que Voy a Hacer Es Darle Redondez A estas Puntas Y esta Parte La voy A bajar Para 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 que Para que Parte De La Tapita De Su Mochila Ok Bien Dominguez Frida Yanori Poza Rica Dice Buenas Noches Alicia Segura Vianey García Hola Así Niñas Sale Ahora Vamos a Hacer Exactamente Lo que Hicimos El Día De Las Mochilitas Que Le Pusimos Arroz Ok Fíjense Bien Pongan Mucha Atención Vamos a Tomar Una Hoja Verde De Este Mismo Verde Ok Y Vamos A Cortar Yo Les He Dicho Que Esta Regla Mide De Ancho Tres Centímetros Y Medio Esta Esa Esa Regla Que Generalmente Me Van A ver Ocupando Porque Les Recomiendo Mucho Que Vayan A una Trapalería Grande Donde Vendan Productos De Trooper No Es Un Comercial Chicas Sin Embarco Quiero Que Tengan Herramientas Que Les Sean Funcionales Sale Hay Veces Que Compramos Una Regla De Plástico O De Madera O Una De Metal Pero De Esas De Metal Que Le Pasas El Cúter Y Te Llevas Y Te Salen Hasta Los Chinitos De Metal Esta Regla Chicas Es Una Regla Miren Oigan Es Una Regla Incluso Gruesa Sale Miren Oigan No Se Dobla Ni De Chiste O No No Lo Van A Poder Hagan Lo Que Hagan No Se Va A Doblar Yo Digo No Se Le Van A Borrar Los Números Yo Tengo Mucho Tiempo Con Esta Regla No Se Le Tres Centímetros Y Medio Yo Le Voy A Dar Un Espacio Chiquito Más Como Un Centímetro Más Y Voy A Cortar Dos Líneas Una Y Dos Ok Así Ahora Bien Voy A traer Una Hoja Amarilla Y Voy A Cortar Algunas Líneas Unas Tres O Cuatro Vamos A ver Si Nos Alcanzan De Medio Centímetro Chicas Aproximadamente Medio Centímetro No Es Necesario Que Sean Tan Exactas Chicas Procuren Serlo Pero Si No Pues Miren No Tenemos Esta Tira Por Aquí Y Vamos A Hacerlo Del Otro Día Vamos A Poner Pegamento Y Vamos A Doblar Aproximadamente Un Centímetro De Esta Línea Miren Después Sobre Ese Centímetro Que Doblamos Vamos A Poner Más Pegamento Y Vamos A Doblar Otra Vez Que Va Va A Ir Quedando Tanto Más Ancha Como Más Gordito Sale Ahí Van Tres Dobleces Miren Vamos A Hacer El Cuarto Por Favor Vamos A Hacer El Quinto Y Por Último Vamos A Hacer Un Sexto Doblez Chicas Así Sale Y En Esta Parte Que Sobra Después De Seis Dobleces Vamos A Redondear Vamos A Dejar Unos Dos Dedos Y Vamos A Redondear Así Antes De Pegar Chicas Vamos A Hacer Esto Vamos A Poner Por Aquí Un Poquito De Pegamento Y Voy A Hacer Esto Antes De Bajarle La Tapita Vamos A Pegar Esta Línea Por Aquí Vamos A Tomar Otra Línea Y La Vamos A Pegar Ahora Por Acá Sale Así Es Como Van Ahora Chicas Antes De Y Vamos A Bajar Así Para Que Se Vea Como Una Carterita Miren Y Ahora Vamos A Bajar Para Acá Estas Tiras Pero Antes De Bajarlas Vamos A Tomar Otra Tira Y La Vamos A Colocar Por El Rededor De La Tapita Así Miren Vamos A Poner Por Aquí Ay Dios Esta Parte De Atrás No Se Va A Ver Por Eso No Importa Que No Se Vea Cómo Pasan Las Tiras Sale Vamos A Darle Vueltecita Aquí Y Vueltecita Para Acá Ok Así Chicas Traten De Hacerlo Un Poquito Mejor Que Yo Y Ahora Vamos A Terminar De Pasar Estas Tiras Por Aquí Una Por Aquí Y Otra Por Acá Y Vamos A Cortar Aquí Su Exceso Para Que Nos Queden Así Ok Y Estas Vamos A Hacer Dos Exactamente Iguales Y Las Vamos A Poner Aquí Pegamento Y La Mochilita Así Del lado Se Van A Ver Así Ok Vamos A Hacer Lo Mismo Con Esta Y Repetimos Pegamento Un Centímetro De Doblez Pegamento Seguimos Doblando Ok Hola Buenas Tardes Llegué Muy tarde No importa Maricruz El video Se queda Van Tres Dobleces De Los Que Hacemos Vamos A Pegar El Cuarto Quedamos Que Eran Seis Dobleces Chicas El Quinto Y Por Último Un Sexto Doblez Ahí Está Y Recuerden Que Vamos A Dejar Dos Deditos De Separación De Aquí Y vamos A redondear Las puntas Así Y ahora Vamos a traer Nuestras tiras Y ya saben Colocamos Una por aquí La otra Por acá Así Sale Y creo Chicas Creo Yo Dios Vamos A doblar Aquí Bajando Su fleco Así Y Y yo Les voy A dar Mi Punto De Vista Yo Así Fue Como Le vi La mochila A Esta Perrita Como Como Hicimos La anterior Pero Siento Yo Que Se ve Mejor Solamente Así Sale Solamente Así Entonces Voy A quitar Esta Mochilita Voy A hacer Un Relajo Pero No Me Gusto Voy A quitar Esta Mochilita Y Voy A pegar Esta Ok Voy A quitar Aquí Un Poquito De De Foamy Así Y Vamos A tratar De quitar Esto Si no No Se Puede Y Voy A pegar Por aquí Mi Nueva Mochilita Yo Creo Que Así Se Ve Mejor Bien Ya Vieron Entonces Yo Así La Voy A Dejar Ustedes Pueden Hacerlo A Su Gusto Y Voy A Hacer Una Nueva Mochila Porque Nos Va A Hacer Falta Para El Otro Lado Ustedes Solamente Miren Porque Ya Les Expliqué Dos Veces Entonces Pegamento Un Doblez Pegamento Otro Doblez Tres Cuatro Cinco Seis Y Un Cuatro Listo Ahora Una Tira Otra Tira Cerramos Cerramos Y listo La colocamos Acá Así Y ahora Con Un Pedacito De Amarillo Vamos A Hacer Un Brochecito Aquí Es 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 Cortar Una U Se Las Dejaré Marcadas Así Ok Ok Y se La vamos A Llevar A La Espalda De Este Nino Ya No Vi Comentarios No Se Que Sucedio Ya No Los Vi Pero Bueno Vamos A Poner Ya Saben Pegamento En Esta Parte De Su Espalda Ok Vamos A ver De Frente Esta Parte De Atrás Y Vamos A Pegar Esta Mochilita Esperando Aquí Un Poquito Y Déjenme Salir Y Volver A Entrar Ojalá No Pierda Yo Sus Comentarios Miren Ahí Está Lupita Hilda Buenas Noches Fabiola Desde Nicaragua Que Dios La Siga Bendiciendo Sus Manos Gracias Chicas Pues Bueno Estamos A una Hora A una Hora Que Empezamos Y Pues Ya Tenemos Terminada Nuestra Perrita Con Nombre De Everest Así Se Llama Esta Perrita Chicas Y Pues Bueno Ahí Está Ya Está Lista Ya Tiene Su Collar Tiene Todos Sus Accesorios Sus Patas Delanteras Las Traseras Su Mochila Miren Siento Que Si Se Menos Mejor Menos Cargado Ok Ahí Está Chicas Este Es El Resultado De La Perrita Última De Esta Patrulla Canina No Les Voy A Bajar Todos Porque Luego Ni Lucen Bien En La Pantalla Son Dos Cuatro Cinco Seis Perritos Y Rabol Que Ya Vendimos Sale Miren Les Voy a Enseñar Por Aquí Les Dije Que Mi Papá Me Mandó Mis Tarjetas Y Hoy Tomé Fomi Fomi Grueso Y Hice Este Vasito Bueno Este Cubito Para Poner Ahí Mis Tarjetitas Chicas Es Una Idea Para Quien Tenga Sus Tarjetas Y No Hay Donde Ponerlas Pues Ahí Está Esta Es Una Buena Idea Bueno Creo Yo Sale Entonces Ya Tenemos Seis Seis Perritos Con Ella El Niño Ok Y Esta Es La Última De La Colección De Los Paupatos Yo Les Voy a Mandar Moldes Para Siete Perros Y Para El Niño Jafet Anthony Buenas Noches Bendiciones Gracias Niña Mireya Está Hermosa Mis Muchas Gracias Está Estupendo Y Recuerden Chicas Ojalá Ojalá Me Puedan Apoyar El Día De Hoy Comprando Este Tipo De Aula Son Cien Pesos Por Los Ocho Personajes El Día De Mañana Chicas No Se Pierdan Nuestra Clase Quien Quiera Empezar A Pagar Voy A Mandar Enseguida Los Moldes Y Van Hacer Las Esferas Tanto De Miki Y sus Amigos Del Número Cinco Como Las De Miki Y Miki Del Número 6 A La Mitad Chicas Son Dos Opciones Para Venta Y Los Moldes Para Los Dos Tamaños Chicas Ok Entonces Pues Aquí Las Tienen Nenas Siete Perros Dice Yurani Cuántos Serían Pezos Colombianos No Se Yurani Pero Si Alguien Nos Puede Ayudar Por Aquí Que Lo Sepa No Tengo La Menor Idea Chiquitas De Alas Yadira Guau Muchas Muchas Gracias Y Pues Ahí Están Chicas Ahí Están Los Siete Perros El Niño Bueno Seis Perros El Niño Y Todo Por 100 Pesos Chicas Todos Los Moldes Por 100 Pesos Miren 25 Centímetros Y Espero Que Sean De Su Agrado Sale Chiquitas Pues Creo Que Eso Es Todo Por El Día De Hoy No Se Pierdan La Clase De Miren Me Estoy Enterando Vamos A traer Nuestra Acetona Vamos A ver Si Surte Efecto Aquí Acuérdense Y Este Es Un Consejo Usar Este Tipo De Acetona Es Una Acetona Marca Nube Loquita Esmalte Como Mejor La Conozcan Sale Y Es Muy Buena Para Este Tipo De Trabajos Esta Acetona La Usa Mucho La Maestra Ausi De Ideas Y Detalles Ausi Y La Verdad Que Solo Girando La Tapita Baja Y Al Bajar Te Surte De Acetona Vamos A ver Si Funciona Miren Miren Nada Más No Es Mentira Quitó El Plumón Miren Ya No Tiene Ninguna Marca De Que Tuvo Mancha En Algún Momento Entonces Miren Le Volvemos A Regresar La Tapita Y Turena Y Ahí Ya No Baja Entonces Ya No Va Haber Accidentes Sale Chicas Pues Bueno Muchas Gracias Por Acompañarme Por Compartir Por Permanecer Por Sus Buenas Vibras Comentarios Bendiciones Y Recuerden Que Deseo Lo Mismo Y Doble Para Todas Ustedes Sale Chiquitas No Se Olviden De Adquirir Su Aula 100 Pesos 8 Personajes Sale Aquí está mi brochecito del día de hoy. Me encanta a mí también. Acuérdense que estos colores me gustan. Y pues muchas gracias por el piropo. Yurani, yo quiero el aula. Claro que sí, Yurani. Ojalá me puedas contactar ya sea por inbox o por WhatsApp. Recuerden todas. Mi WhatsApp es 2226-634-964. 2226-6349-64. Dice Mariletti, no sabe cómo me va a ayudar sus moldes. Ya que yo fui la que le pedí la clase de la patrulla canina para la fiesta de mi sobrina. Muy bien Mariletti, te va a quedar todo hermoso. Ojalá y nos compartas. Buenas noches, primera vez que la veo. Pish Monroy, bienvenida Pish. Qué bueno que estás por aquí. Aquí en la descripción del video está el enlace para página, grupo y canal en YouTube, chicas. Ojalá me puedan seguir, le den me gusta, puedan tomar sus clases directamente desde YouTube. Para que me apoyen un poquito más. Tony Rosas, Elvira Quispe, Mónica González, Marta Ponte, Dayana Rosas. Los moldes de esferas de Mickey y Minnie, ¿cuánto estará? Ok, chicas, van a ir. WhatsApp. Fíjense bien. WhatsApp. 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 Susan, por favor. Por favor, chicas, porque ahorita te las vas a ver conmigo. No es cierto, Susan. Ok. Van a ir seis esferas con la bolita, bueno, con la esfera del número cinco. Y va a ser Tribilín o Goofy, como lo llamen. Va a ir Pluto. Va a ir Pato Donald. Va a ir Daisy. Va a ir Mimi y Mickey. Esas seis esferas van a ir del número seis. Y ese mismo juego de moldes va a traer a Mimi y a Mickey, pero en media esfera del número seis. Perdón, las esferas de todos los amigos van a ir del número cinco, ¿sale? Y las esferas de media esfera van a ir del número seis. ¿Por qué quiero darles esas opciones, chicas? Porque también nosotros vendemos, y yo creo que ustedes también, coronas. Entonces, cuando ustedes van a vender una corona con personajes, lo ideal es que lleven las esferas planas de atrás para que las acomoden y las peguen sin problema. Por eso quiero darles esas opciones. Entonces, serán ocho esferas con el costo de sesenta pesos, ¿sale? Van a estar en sesenta pesos las ocho esferitas, ¿sale? Y de todas maneras, les voy a ir dando en cada clase de esferas, les voy a ir dando opción para hacer una esfera normal, para que puedan adornar sus coronas, como ya les dije. Vamos a hacer paletitas, vamos a hacer caramelos, vamos a hacer bastones, y vamos a ir metiendo una pieza de cada una en los juegos de moldes que hagamos, ¿sale? Para que cuando ustedes vendan sus coronas, puedan agregarle algún otro elemento, ¿sale? No son muchos, pero yo sé que les van a servir y ayudan bastante para adornar nuestros árboles y nuestras coronas, ¿ok? Dice, gracias, le quedaron súper gracias, Borrellita. Marta Gutiérrez, muchas gracias, me dice, está hermosa. Yo quiero el aula, Yurani, 2226-634-964. O por inbox, Luzelena, hermosa, Luzelena Sánchez, bendiciones, Elmi, que duerma bien, un abrazo, gracias, chica. ¿Cuántas serán en monedas hondureñas? No sé, nena. No sé, pero te recomiendo a ti, ya la que me preguntó de Colombia, que vayan a Google y le pongan en conversión, son 100 pesos mexicanos, y pónganle ahí, ¿cuánto es 100 pesos mexicanos en pesos colombianos o en monedas hondureñas? Alicia asegura que descanse, Cintia, hasta mañana, igualmente a ti y a todas, nenita Lupita Vallecio, hola, desde Guadalajara, soy, ok, Lupita, bienvenida. Pati Cruz, Mireia Villanueva, Marínez Fernández, Olivia Guerrero. Dice por aquí Sonia, pregunta, ¿la cabeza de Sky es más chica que el resto? No, nena. No es más chica que el resto, lo que sucede es que ella, como no lleva ningún tipo de gorro, se ve más chiquita, pero no es más chica. Todas las cabezas son del 7, todas, todas, todas son del 7, ¿sale? Entonces, dice Susan, felicitaciones. Muchas gracias, chiquitas, las quiero mucho, les agradezco su presencia, y nos vemos el día de mañana para empezar con las esferas. Van a ser dos días de esferas, porque no creo que me las avienten un día, entonces van a ser dos días de esferas, y espero que me acompañen, y que les gusten mis clases, y que adquieran sus moldes. Pues, yo sé que hay otras compañeras que están vendiendo muchos, muchos, muchos moldes por un bajo precio, y aparte de que están divinos sus trabajos, yo, este, pues ese va a ser mi precio, va a ser un precio fijo, no va a ser de promoción, no va a bajar, pero tampoco va a subir, y lo pueden adquirir en el momento en que ustedes tengan su dinero, no le corran, no se preocupen, y pues nos vemos el día de mañana. De nuevo, muchas gracias, descansen, hasta la próxima.